Hola hermosuras, les doy la bienvenida a mi canal en YouTube. Mi nombre es Aiza para esas personas que no me conocen todavía y es la primera vez que ven uno de mis videos. Puedes suscribirte acá abajo, activa la campanita para que YouTube cada vez que subo un video te diga, oye, Aiza acaba de subir un video. El tema de hoy ustedes lo escogieron a través de mi cuenta de Instagram, una encuesta que realicé y dijeron que querían hablar sobre esas cosas que no han pasado en el colegio y que aún no podemos olvidar. Así que vamos a ver la primera historia, a ver si nos identificamos con esto. A ver, estábamos en un examen y fui al baño. Cuando me iba a devolver la puerta no abría, estaba asustada. Esto a mí la verdad no me ha pasado, pero yo me imagino algo como que... La verdad es que no sé qué habrás hecho en ese caso, así que déjame acá en tu comentario si saliste en una hora, saliste media hora o te quedaste ahí durmiendo en el baño para saber qué ha pasado, si pudiste salir rápido o no. Así que acá abajito puedes dejar tu comentario a ver qué sucedió y continuar con esta triste historia. Otra historia que nos ha llegado de Instagram es... Cuando se me subió la falda a todo el público. Yo la verdad, yo la verdad les voy a decir, yo prefiero esos colegios que utilizan las mujeres pantalón porque creo que es más seguro. Aparte si tu colegio tiene escalera, imagínate subir, porque me ha pasado subir las escaleras con una falda. O sea, uno se siente como que súper insegura y se anda tapando, pero no, de verdad. Si alguien que tenga un instituto, algún colegio, está viendo este video, por favor, que no usen faldas. Pantalones más cómodos, más lindos, más todo, más todo. Mejor, mejor son los pantalones. O díganme ustedes si prefieren los pantalones o la falda, pero yo en lo particular prefiero los pantalones. Me siento más segura. A ver. Otra es que me caí en frente del que me gusta. Amiga, si esto le pasó a usted también, déjame decirle que ojalá se le hubiese tragado a la tierra. Porque, o sea, cómo uno se cae en frente de la persona que le gusta. Es como, como vergonzoso. No sé, no sé cómo después uno lo vaya a ver de frente y él piense, o esta es la chica que se cayó. No, por favor, amiga, elimínalo, bloquealo y que te empiece a gustar otra persona. Porque ese chico nunca se va a olvidar de esto, de verdad que nunca se va a olvidar. Te lo puedo asegurar, que nunca se va a olvidar de lo que te pasó. Vamos a ver que mi crush me haya rechazado. O sea, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo la verdad. O sea, si alguna vez mi crush me rechazó, pero debe ser bien feo que la persona que a ti más te guste tú digas, por fin voy a tomar el valor de hablarle y de decirle que me encanta, que es todo lo que yo quiero para mis 50 hijos. Y de repente te diga, oye, pero tú no me gustas a mí. O sea, yo pienso que es lo peor que puede existir en esta vida, que te rechace el que te gusta. Es como que, mejor vamos a dejarlo ahí porque creo que voy a llorar, voy a llorar nomás, no sé, vamos a dejar esta historia hasta ahí. Que le dije al chico que me gusta, que me gusta y me rechazó por segunda vez. Amiga, si en la primera te rechazó, ¿por qué se lo vuelves a pedir? Yo la verdad nunca le pedí a ningún chico que fuese mi novio, pero yo me imagino que si a mí me gusta, y si no sea un pese, así como que... Bueno chicos, esa, esa sería yo diciéndole que me gusta, que me gusta, me gusta, ¿no? Pero así sería yo más o menos, así, igualita, idéntica. No sé cómo declararme, de verdad. Sigamos con las historias. Estaba hablando en todo el colegio y se me olvidó toda la presentación. Bienvenidos chicos, bienvenidos, creo que a todos nos ha pasado, yo me imagino algo como que... Aiza, te toca. Te toca. Tómate. Eso sería yo. No pasaba mucho porque a mí me encantaba que los exámenes fueran de forma oral, pero sí me llegó a pasar que en la presentación me quedé así como que, ¿qué digo, no? Pero creo que a todos nos ha pasado, así que es válido, creo que a esta historia muchos se van a identificar. Lo que me cuentan en la siguiente historia es que en la primaria y secundaria tuve problemas con el bullying porque era fea y así. Muchas, muchas personas realmente me escriben en Instagram y me dicen, oye, gracias por tu comentario porque yo siempre veo las fotos de las demás personas y les comento, oye, qué linda eres. Y de verdad son muy lindas, son muy lindas, son demasiado lindas y piensan que son feas y me cuentan de que en su colegio que sus amigas le dicen que son feas, lo cual no sé qué tipo de amiga te dice que eres fea. Y la verdad es que a todos creo que a la mayoría le han hecho bullying, yo he sido una de las personas que me hacían bullying porque yo tengo la nariz muy fea. Yo misma digo, yo a veces también me río porque no me gustan mis nariz, o sea, quizás no es fea para muchos, pero para mí yo decía, oye, no me gusta mi nariz, pero lo acepto y me burlo de ella también. Bien, así que todas las personas hemos sufrido de esto, por lo menos el 80% de las personas y les quiero decir que nadie, absolutamente nadie es perfecto en esta vida y que todas las personas que estamos en este planeta, todas son hermosas, son bellas a su forma y diferentes. De verdad que, esta persona es que hace bullying, si tú haces bullying, deja porque eso hace que a las personas les duela muchísimo a veces y crea un montón de problemas en la vida de las demás. Así que, por favor, ama a todas las personas por igual y que no tienes que estar viendo los defectos de los demás, de verdad, no te fijes en los defectos de los demás, siempre fíjate en lo bueno que tiene esa persona. Una vez discutí con mi maestra, no sé, no sé, o sea, no sé qué habrá pasado en toda esa situación del colegio, no sé por qué habrás discutido con tu maestra, pero mis discusiones eran un tanto diferentes, mis discusiones eran algo como que, porque yo discutía porque la nota nunca me parecía, porque yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y yo pensaba que me merecía el 10, perfecto, el 20, el 30, pero no. Esas eran mis únicas discusiones que yo tenía con los profesores cuando no me parecía la nota, pero de verdad ellos a veces, a veces tenían razón y a veces no, pero sí, era muy, muy aplicada, entonces cada vez que no veía la nota que yo quería me ponía así. Esas eran las únicas discusiones que yo tenía con mis profesores, por otra, jamás. Siguiente historia. El primer día de clases me senté en una silla que tenía caca de ave. Fue horrible la pena. El primer día de clases siempre hay alguien que tiene que pasar por algo vergonzoso, siempre está esa persona que no podemos olvidar durante todo el año y fue porque le pasó algo el primer día de clases. Lo que nosotros decimos, la verdad, yo sé que estuvo mal, fue que había un chico que de verdad se metía mucho con nosotras, con mi amiga y conmigo, y lo que hicimos fue pegarle un chicle en el pupitre antes de que se sentara y cuando se levantó, bueno, tenía toda la camisa llena de chicle. No estoy orgullosa, pero bueno, ya pasó ya, y ahí quedo, ahí quedo nomás. No sé si contarles porque de verdad que me da vergüenza, pero les voy a contar. Voy subiendo las escaleras muy tranquilamente en mi salón como toda chica estudiosa que llega primero al salón. Y ¡pam!, un montón de caca de ave me cayó en toda la parte de arriba de la ropa y yo me quedé así como que... Lo único bueno es que mi casa quedaba súper cerca, o sea, súper súper cerca, pero me he quedado con esto acá lleno de caca que de verdad que ya no quiero ni recordar. Así que... lloraré, lloraré. Pero no era el primer día de clases, así que no muchas personas lo recordaron porque no había muchas personas. Y lo que hice fue cambiarme súper rápido, me volteé la camisa, sí, la volteé, me sentí asquerosa. Pero me fui de una vez a que la dirección y le dije, oye, directora, ¿sabe qué me ha pasado esto? Voy a mi casa, me cambio y vengo. Y la directora me dejaba porque de verdad yo era súper súper puntual y súper súper buena estudiante. Así que me dejó ir. Buena hermosura, les comento que acá acaba este video de historias, que de verdad me encantaron mucho y que yo también pasé por algunas. Les quería mostrar el lugar donde estoy, por eso es que quizás hay mucho viento, que por eso a veces no me puedo escuchar bien, por eso estoy hablando un tantito fuerte. Y es este lugar. Súper chévere, lo quise hacer acá para que cambiemos de ambiente, de no estar tan encerrados. Todavía sigo en la residencia con todas mis precauciones. Y para que ustedes pudieran ver algo diferente. Así que, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas acá abajo. Le quiero mandar un saludo a Enao Medina. Ahorita pasa una princesa hermosa que siempre está pendiente de mis videos y que quiero muchísimo. También a Keren, que ha estado suscrita ahorita, que se acaba de suscribir. Me dijo a Isa, me suscribí, me encantan tus videos. Te mando un montón de saludos y nada chicos, hasta el próximo video y que disfruten esta hermosa semana. Bye, bye.